Quizás su carrera no fue la más brillante, pero hoy el mundo del boxeo está de luto por la muerte de Rubin Huracán Carter, quien tenía un récord de 27 triunfos, 12 reveses y un empate con 19 sus victorias por la vía del knockout, esto antes de que ocurriera un suceso transcendental en su vida, el hecho de ser encarcelado. Rubin Carter, el boxeador cuya errónea condena por asesinato, se convirtió en un símbolo internacional de la injusticia racial, murió recientemente a los 76 años de edad. Su muerte fue confirmada el domingo anterior por John Artis, su socio y cuidador. Los amigos del canal de boxeo quizás han oído hablar de Carter, quien pasó 19 años en prisión por tres asesinatos en una taberna en Patterson, New Jersey, en el año de 1966. Fue declarado culpable junto con Artis en el año 1967 y otra vez de nuevo en un juicio en el año de 1976. Sin embargo, Carter fue puesto en libertad en 1985 cuando su condena fue retirada después de años de apelaciones y solicitudes. Su calvario y las supuestas motivaciones raciales detrás de todo ello se hicieron del dominio público con la canción Hurricán de Bob Dylan en el año de 1975. También se escribieron varios libros y hay una película del año de 1999 estelarizada por The Sin Washington. Así que amigos del canal de boxeo, paz a los restos de Rubín Carter, quien, insistimos, como boxeador tuvo un récord bastante discreto pero se hizo célebre al ir a la cárcel por crímenes que a posteriores se demostraron. ¡Gracias!